Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, paso por aquí a saludarlos y también quiero recomendarles mucho a mi amigo Richie, con el que yo llevo entrenando muchísimo tiempo y que ahora tiene un nuevo canal en YouTube y todas unas asesorías y un sistema para bajar de peso, para tener muy buena alimentación y muy buenos hábitos y son súper efectivos, o sea, yo aquí estoy sentada con él, ¿dónde me ven? porque después de tragar y gozar tanto, pues sí, hay que bajar como esos kilitos de más y esa grasita de más que está acumulada y digamos que en particular a mí, que suelo ser muy delgada, pero siempre hay como una grasita por ahí que no se va, no se va, no se va, no se va. Y Richie es un hombre con muchísimos conocimientos, muy profesional y quiero recomendárselos a todos ustedes.